pues llega víctor manuel bucetich al timón de los rayados de monterrey un barco que está a punto de hundirse está en una situación muy comprometida pero si tiene como rescatarse por supuesto tiene los elementos necesarios para poder estar peleando en la parte alta de la tabla eso lo sabemos sin ningún problema están en un nivel muy bajo algunos están desconectados me llamó mucho la atención ahora allá en león que rogelo funes mori ni siquiera fuera por el balón para tirarla el penal eso eso habla pues de la mentalidad que trae en este momento está está perdido sabemos o por lo menos se dice que las segundas partes no son buenas en aquella ocasión tenía el chupete suazo de un aldo de nigris que las metía pues todas las que le ponía suazo por supuesto y ahora pues llegan un equipo a recuperarlo y a ver si a ver si lo logra va a ser muy complicado sí y se presenta ante unas águilas de la américa que también vienen de haber sacado a su director técnico así que va a ser difícil también su estreno pero tiene todo todo absolutamente todo para poder mejorarlo el equipo y veremos y si lo recupera porque desde el martes todavía vimos aún rayados bastante bastante manito así que difícil tarea tiene el buce para rayados de monterrey creo que no era la mejor opción creo que pudo haber hecho otra cosa en monterrey tal vez quedarse un poco más de tiempo con un interino y pensar en un proyecto a muy largo plazo un proceso bastante bueno y creo que lo que traen ahora que que bucetiche es bueno y eso está comprobado pero creo que va más obedece más a darle a la grada algo a darle a la tribuna algo y por supuesto que es muy querido en monterrey y le va a funcionar de esa manera veremos si los resultados son buenos